¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí van a poder encontrar infografías. Son totalmente gratis. Tenemos asignaturas como Historia de México, Sociología, Filosofía, entre otras. Y bueno, dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. En la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Lucas Alamán, Vida y Obra. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar el origen y primeros años de vida de don Lucas Alamán. Además, vamos a conocer la forma en que este personaje influyó en la historia de México. Y por último, en la parte final de este video, vamos a exponer la forma en cómo termina su vida. Dicho esto entonces, comenzamos. Hijo de una acaudalada familia española minera, Lucas Alamán nació en Guanajuato el 18 de octubre del año de 1792. Se le considera en la mayor parte de libros de historia como de ideología conservadora, aunque en el ámbito industrial y económico se comportó bastante liberal. Estamos observando este cuadro, esta pintura, con el personaje de Lucas Alamán. Y algo que era, pues digamos, clásico de la época. Los políticos y los militares, en aquella época, cuando les hacían algún cuadro o alguna fotografía, pues salir con la mano acá en el pecho, acá dentro del saco. Pues de cierta manera mostrando la situación de, pues la admiración sobre todo hacia Napoleón Bonaparte. Y bien, vamos a ver un poquito más. También importante destacar el rol, el papel que tuvo Lucas Alamán en el tema de, digamos, escribir historia, historiador y político mexicano, considerado el más influyente intelectual del conservadurismo mexicano. Fue, ante todo, un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su país. Enseguida vamos a mostrar estos aspectos, sobre todo en esta intención de industrializar México o de, digamos, también pretender un poco de desarrollo económico. Antes queremos mencionar este evento de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Esto fue en el año de 1810, durante la rebelión de Independencia encabezada por Miguel Hidalgo. En este caso, Lucas Alamán, de 18 años, vivió, vio esta forma violenta de rebelión, la cual siempre fue muy crítico. Lucas Alamán, de hecho, fue uno de los que, pues, digamos, se atrevió a criticar, digamos, de manera intensa, sobre todo el personaje de Miguel Hidalgo. Esto aconteció allí, en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, mucha violencia. La rebelión se salió un poco de control y prácticamente fue una carnicería. Y esta situación, pues, marcó importantemente a nuestro personaje. Hablemos un poco de su, digamos, preparación académica, que fue bastante importante. Realizó estudios en el Colegio de la Purísima Concepción. Esto va a ser en la ciudad de Guanajuato. Posteriormente acudirá a su familia, van a migrar, precisamente por lo que acabamos de describir en lo relacionado a la rebelión de Independencia en la ciudad de Guanajuato. Migran a la Ciudad de México y entonces Lucas Alamán va a estudiar en el Colegio de Minas de la Ciudad de México, donde destacó en disciplinas como minerología, física, química, entre otras. Al final, la mayor parte de personas que han escrito sobre su vida lo muestran como una persona con bastante desarrollo, sobre todo en el plano académico. Muy destacado su papel, sobre todo en situaciones relacionadas a las ciencias naturales. Y ya dijimos también un poco en cuestiones de historia de México. En el año de 1814 viaja a Europa, donde va a perfeccionar sus estudios. Regresó a México y fue nombrado secretario de la Junta de Salud Pública. Poco después, también será elegido como diputado por Guanajuato en las Cortes de Cádiz, un poco antes de que se terminara la rebelión de Independencia en México. Dicho de manera sencilla, al final Lucas Alamán, pues una vez que regresa a México, comienza a ocupar puestos importantes de la política nacional. Y por supuesto destacar esta cuestión de ser diputado, será diputado representante en nuestro país, en las Cortes de Cádiz, donde estará defendiendo sobre todo esta cuestión de autonomía, sobre todo en relación a la corona española. Después de la independencia de la Nueva España, Lucas Alamán regresa a México y se convierte en uno de los políticos más influyentes en el naciente país. Además, aportó investigaciones sobre el ámbito de minería en el año de 1822. Estas investigaciones prácticamente se convirtieron en ley y sobre todo la situación de tratar de exponenciar lo relacionado a la minería en el caso de nuestro país, que siempre ha tenido destacado avance, sobre todo en aquellos años. Y bueno, Lucas Alamán, una vez que fue a Europa para representarnos como, digamos, diputado en las Cortes de Cádiz, vuelve a regresar y bueno, en este caso ya dentro del Imperio de Agustín de Iturbide, pues estará provocando y pues digamos así, participando de manera importante en la política nacional. Durante la presidencia de Anastasio Bustamante, influyó tanto que se le conoce a este periodo como la administración Alamán. Fue acusado en ese mismo periodo de la presidencia de Anastasio Bustamante, fue acusado de haber permitido la captura y ejecución del presidente Vicente Guerrero. Recuerde usted que en el caso de Vicente Guerrero, va a ser fusilado y por ahí hay una serie de traiciones y precisamente se le va a culpar a él por haber permitido esta situación. Él mismo se va a defender y un poco después, un par de años después, pues va a quedar totalmente absuelto. Pero digamos que son de las formas en que se puede mostrar la influencia importante que tuvo Lucas Alamán en la historia de nuestro país. Una vez que tiene esta situación de ser culpado, de haber permitido el fusilamiento del general Vicente Guerrero, pues al final entrará en una época donde se va a alejar un poco de la política y comenzará a enfocarse a sobre todo la situación de la escritura en relación a la historia de México. Impulsó también el surgimiento del Instituto de Historia, mejoró la Academia de San Carlos, en el año de 1939 propuso el establecimiento de escuelas de arte y también de escuelas de agricultura. Y así entonces, este libro de Historia de México, que tiene que ver con la situación de, pues digamos, la parte de independencia, es uno de los libros que más se consultan en nuestro país. Destaca este libro, sobre todo en la situación de que Lucas Alamán, pues no ve tan negativa la situación, por ejemplo, de la conquista española, de la época de la colonia. Para él, pues no ve tan mal esta situación de ser colonia española y por eso sería una buena opción tal vez para ver los contrastes de una historia distinta a la que se nos ha enseñado en la escuela. Además de la Compañía Unida de Minas, Lucas Alamán va a fundar el Banco de la Bio, con el objeto de impulsar el despegue de la Revolución Industrial en México. Todo el mundo estaba, pues digamos, enfocado, sus esfuerzos estaban enfocados al desarrollo tecnológico de la instauración de la Revolución Industrial. En el caso de México, pues lamentablemente no había las condiciones porque posterior a la independencia de México, como usted sabe, pues aparecieron, acontecieron muchos problemas internos. Y bueno, en el caso de Lucas Alamán, con esta institución, que no funcionó, pero que tenía sobre todo la intención de una instauración industrial en México. Además de lo anterior, va a fundar dos fábricas de hilados y tejidos de algodón. Y así entonces habrá que considerarlo como uno de los empresarios también, como un personaje que trataba de impulsar esta situación de un desarrollo económico en México. Poco antes de morir de neumonía, en el año de 1953, logró la adopción e introducción del sistema métrico decimal y fue aprobada por el gobierno siguiendo sus informes técnicos. Además, va a ser uno de los principales, digamos, autores, que va a estar muy cercano al personaje de Santana. Y bueno, durante la dictadura de Santana va a ser el momento en que Lucas Alamán va a morir de esta enfermedad de neumonía. Y para algunos autores, pues prácticamente esta va a ser la decadencia. Una vez que muere Lucas Alamán, pues en este caso Antonio López de Santana tomará algunas decisiones muy erráticas. Algunos consideran que va a perder el suelo una vez que Lucas Alamán pierde la vida y por supuesto también deberá considerarse esto como un factor importante. Y con esto, pues damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Y los invitamos a que se suscriban a este canal, por supuesto. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos van a poder encontrar como Aprendiendo en Menos de 15 Minutos. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención. Chao. Chao.